Hola a todos, amigos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo antes de ir a mi vídeo. Hoy vengo con una noticia que disgustará a los fans de Ozge y Gokberg. Esta noticia será una noticia muy triste para aquellos que ven la serie Yemin y aman a Ozge y Gokberg. La famosa pareja, que se fue con una decisión repentina mientras esperaban su matrimonio en los últimos meses, molestó mucho a sus fans. Ozge y Gokberg, por otro lado, parece haber olvidado a Gokberg de Mirsi muy rápido. Sus fanáticos estarán muy enojados con Ozge y Gokberg. Ozge y Gokberg interpretan a marido y mujer en la serie de televisión Baba. Ozge y Gokberg, que interpretan a una pareja que tiene problemas en su matrimonio, también son conocidos como amantes en las redes sociales. Según la noticia de Snow Magazine, este deseo se ha hecho realidad. Supuestamente, Ozge y Gokberg se convirtieron en amantes. Se alegó que le dijo al círculo cercano de la pareja, no existe tal relación. Nos reímos de la noticia. Los fanáticos de la serie asocian muy bien a Ozge y Gokberg y Gokberg. La actriz Ozge y Gokberg, que interpretó un papel en la serie de televisión Baba, terminó su relación con Gokberg de Mirsi en los últimos meses. Entonces, ¿por qué terminó este amor perfecto? ¿Por qué Ozge ya no quiere a Gokberg de Mirsi? Aquí están todos los detalles. Se esperaba que Ozge y Gokberg, que ahora aparece en la serie de televisión Baba, se sentara en la mesa de la boda. El amor de la pareja de actrices Ozge y Gokberg de Mirsi, que comenzó con la serie Yemin, se convirtió en una relación basada en años. Si bien las poses compartidas por el dúo con sus seguidores en las redes sociales fueron deslumbrantes, fueron del tipo que hizo leer las oraciones del mal de ojo. Finalmente, de Mirsi, quien le propuso matrimonio a su novia en el resort el verano pasado, recibió como respuesta un sí, y dieron un paso hacia el matrimonio con la bella actriz Ozge y Gokberg. La pareja, que no hizo una promesa ni una ceremonia de compromiso tras la propuesta de matrimonio, implementaría todos los trámites este verano. Sin embargo, la declaración de Ozge y Gokberg no quiero casarme fue la primera declaración que enturbió el agua. Supuestamente, Ozge y Gokberg, quien llevó la intensidad de la serie a su vida, no podía dedicarle tiempo a su amante. Así que este maravilloso amor se acabó. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video